1, 2, 3 Me parece que otra de las figuras más o menos parecidas, pero esto se trata de una ánima y me parece que es el producto cultural más interesante del último medio siglo es la Santa Muerte La Santa Muerte es un producto cultural de nuestra cultura y de nuestra religiosidad Combina los cultos autóctonos con la propia liturgia de la Iglesia Católica donde la muerte es un personaje principal, principalísimo Si no hubiera existido la resurrección, esto es la victoria de Jesús sobre la muerte no existiría la religión católica, así de fácil ¿Qué pasa con la Santa Muerte? Hay un registro, un registro de una historiadora, una antropóloga social, perdón que se llama Katia Perdigón Ella dice que en 1797 descubren a un grupo de indígenas en San Luis de la Paz, Guanajuato que le están rezando a una calavera que le llaman Santa Muerte y le piden lo que siguen pidiendo hoy, protección O sea, estamos hablando de un culto muy, muy, muy viejo que se va transformando con los años hasta llegar a nuestra época Katia Perdigón dice, 1996, el culto de la Santa Muerte brinca de las clases más marginales Estamos hablando de policías, soldados, de alcohólicos, de vagabundos, etcétera, etcétera a la clase media y uno se pregunta, ¿qué pasó en 1996? Si tú recordarás, el error de 94-95 el llamado crack financiero, efecto tequila que es el primer crack financiero global en el mundo este crack financiero impactó a 17 millones de familias en México Mucha gente que hizo, pidió el amparo a la institución que tendría que darnos la justicia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Les dio la razón a los bancos los bancos estaban cobrando intereses sobre intereses esto es usura, el anatocismo que está prohibido por la ley pues favoreció a los banqueros ¿Qué fue lo que la gente hizo? dejó de voltear hacia donde no había nada le rezaron a los santos oficiales pero ya estaban en crisis también entonces, ¿hacia dónde voltearon? hacia donde podían hacia esta fe popular hacia la Santa Muerte entonces, vemos, este fenómeno no es de delincuentes la Santa Muerte no es de delincuentes es un producto popular una misa de la Santa Muerte en cualquier calle de la Ciudad de México ¿Qué vas a encontrar? encuentras familias completas familias papá, mamá y sus hijitos los niños sacan de sus mochilas de la escuela sacan a sus figuritas de la Santa Muerte de colores porque ya se hizo una fusión con la santería y empiezan a rezar en esas misas ponen una mesa y en esa mesa ponen la cruz ponen a la Virgen María o la Virgen de Guadalupe que es la misma y la Paloma del Espíritu Santo y a la Santa Muerte piden empieza la misa con un Padre Nuestro le dicen piden permiso Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo a la Virgen y al final en la Santa Muerte van los desempleados pidiéndole que les ayude que les haga el favor de encontrar un empleo va el estudiante el estudiante que le pide que cuando salga de la escuela encuentre un trabajo va el policía que le pide protección para que no le hagan nada al delincuente pero el delincuente va y le pide que lo proteja del policía y del soldado y así nos vamos hay millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos pero también de centroamericanos y lo que han encontrado también es un santo un santo que los proteja cuando van a pasar la frontera son dos santos uno es el santo popular es un personaje que nace en Oaxaca era un soldado se llamaba Juan y Juan estaba destacamentado en Tijuana estamos hablando de los años 30 en 1938 a Juan lo acusan de haber ultrajado a una niña una menor de edad la gente quería colgar a Juan ¿no? ¿por qué? porque Juan era el culpado y entonces le hacen un juicio un juicio sumario en una noche le hacen todo el juicio presentan supuestos testigos que lo vieron junto a la niña y lo ejecutan en la madrugada lo matan y lo entierran en las afueras de Tijuana que ni siquiera había un un panteón lo entierran ahí pero a baja profundidad ¿qué pasa ahí? pues el cuerpo se descompone y mancha la tierra ¿sabes qué? la gente pensó que era inocente a lo mejor nos equivocamos y Juan no era el asesino entonces van y otra vez en este proceso de culto popular le ponen unas veladoras una cruz le empiezan a rezar milagro ¿no? ¿y quiénes son los que más se acercan a Juan? pues son los migrantes que vienen primero de México y en las últimas fechas los que vienen de Centroamérica le agradecen a Juan soldado que les ayudó a pasar del otro lado y estamos hablando de gente de Centroamérica y de Estados Unidos o sea y es el santo de los migrantes ¿qué hizo la iglesia católica? pues mira a estos santos como una competencia y entonces creó su propio santo migrante Santo Libio entonces vemos que sectores de la población de México en este caso los migrantes un sector muy necesitado y muy marginado también está creando sus propios santos sus propias figuras sus propios actos de fe y tenemos entonces ahora un santo migrante bueno en doble partida el santo popular que no es reconocido y el santo oficial que es el santo gringo el santo el santo Libio yo creo que si entendemos que en México el surrealismo es vida vamos a entender muchas cosas gracias 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 por ver el video.